Y ahora que me puse buena No te acordaste, mi amor Sinvergüenza, bandido atorrante Te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque dejas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena, te acordaste Vamos a ponerle, ahí, aerobox Dale doble Con este tipo de ejercicio tonificamos un montón brazos abdominales Aparte, ¿sabes cómo te se nueva? Todas las malas energías Pédale fuerte Uno, dos Ahí va Ahora las piernas Vamos a practicar la patada para qué? Para el abdominal Y para que trabajes Fuerte Esa pierna Mirá ¿Qué dice la gente? Eso te quería contar, estaba esperando que terminaras de explicar el ejercicio Acá nos dice una señora que es Arminda de Mediagua Pertenezco a un grupo de adulto mayor de Mediagua En el grupo tenemos dos chicas de 82 años que están pila, pila ¡Ay! Decirle que le invito y que las me las traiga acá Cuando quieras, Herminia, tráeme esas dos mujeres Y las invito a que trabajemos a dame un ejercicio que en vivo ¡Claro! Con esas dos mujeres de 82 años Yo te invito Cuando vos quieras Así que, o si no, vamos a Mediagua Y las vamos a disfrutar Me gusta Mediagua, yo trabajé ahí ¡Ay! Yo no conozco mucho Mediagua Ya iremos Ya iremos a Mediagua Dos piernas Yo, mirá Dos rodillas Desde acá va a salir la patada para que no lastimes Mirá Ahí Un, dos, tres Bajo Subo Estiro Vuelvo Esa sería la patada perfecta Mirá, Cari Acá Celeste te está mandando un saludo Dice, buen día Cari, sos una genia Siempre te veo antes de irme a la facultad Saludos para vos, Celeste Celeste Que te vaya bien a la facultad Estudia, mijita Ponele honda Ahí va la patada, mirá Otra vez La patada correcta sale desde la flexión Trabaja el abdomen Si estás sentada Mirá Patada Podés patear sentada Podés apoyarte en el respaldo Mirá, te muestro Ahí Trabajas el abdomen Y después podemos combinar el golpe Patada Va Un, dos, tres, cuatro Ahí va Otra vez Hay mensajes ¿Cómo, Cari? ¿Hay mensajes? Mirá, acá nos están pasando todo un listado de cómo almorzar hoy Esto es lo que comió ayer Canelones de acelga y pollo envueltos en jamón y queso ¡No! ¡Muchos y saludables! ¿Cómo haces un canelón de acelga envuelto en jamón y queso? Bueno, está bueno ese, me gustó Esa es Rosa y dice que hoy va a hacer costeletas con pimiento, cebolla, acelga picada y sujines con crema Todo junto a la plancha ¡Me encantó! ¡Todo eso me va gustando! ¡Rosa! Voy a empezar en media agua a comer Voy a irme a Chauson, voy a ir a Santa Lucía ¡Mira esa delicia, Cari! ¡Mirá! Che, y Alicia Fernández, ¿qué va a comer la madre de Alejandro Vaca hoy? ¿Qué comerá hoy, Ali? ¡Mi hermana! ¡Ahí, mirá! Pero mi corazón no lo puede desatar ¿Qué me echamos? ¡A los dos, compadre! ¡Sí! Si hay algo que me destaque a nivel nacional era... ¡Ay, mirá, Cari! Tenemos otra rosa Mirá, dice, hola Cari, yo voy a natación temprano Y aprendí a nadar a los cincuenta y pico Y soy muy feliz, soy rosa de capital ¡Rosa de capital! ¿Viste que no hay edad para aprender, para animarse y dar un paso? ¡Nunca es tarde! ¡Rosa! ¡Te amo, rosa! ¡Esas son mujeres que se animan, que dan el paso! ¡No hay un límite, dale! ¡Ay! ¡Patada! ¡Ahí combino la patada! ¡Sí! ¡Si yo no me quiero enamorar! ¡Ahora! ¡Para aflojar! ¡Ay, mirá! ¡Ay, qué bonito ese niño! ¿Valentino se llama? ¡Valentino Merlo! ¡15 añitos! ¡Mirá! ¡Ahí! ¡Vas aflojando! Recordá que hoy tenemos la clase a las 3 de la tarde en Estudio 1, despidiendo a Alicia ¡Y te espero ahí! ¡Soli, nos vamos con Valentino! ¡Nos vamos, Cari! ¡Nos vamos con Valentino! Y mañana volvemos con mucho más ¡Sentite joven! Mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte